En Colima, la elección vigilada por tierra y aire. En un ambiente de tranquilidad y amplia participación ciudadana, se desarrolla la jornada electoral en el estado de Colima. En cada casilla, los funcionarios y representantes de partidos políticos de manera educada y amable reciben al elector y les señalan la ubicación de la mesa donde les serán entregadas las boletas electorales. Sin largas filas expuestas al incandescente sol, ni esperar turnos con gran tedio, cada ciudadano emite sus boletas a las cuatro urnas, colocadas con ese propósito una vez cruzado el logotipo de su preferencia. En la ubicación de la casilla, el territorio es resguardado por agentes de tránsito, policía estatal y patrullas por tierra y aire, para salvaguardar la tranquilidad de esta importante jornada cívica electoral, este 7 de junio conmemorativo de la libertad de expresión y del voto depositado en la urna. Sin incidentes, riñas o actos vandálicos, los 10 municipios, los 16 distritos locales y los dos federales reciben en los centros de votación la voluntad ciudadana como el ejemplo de civilidad política. Según reportes oficiales, los únicos incidentes que se presentaron fueron de la candidata del PRD, Marta Cepeda, en Cuauhtémoc, al igual que Gaby Benavides, en Manzanillo, quienes pretendían sufragar en casillas equivocadas, situaciones que fueron inmediatamente resueltas al señalarles la casilla que les correspondía. Estamos en la espera de conocer el cierre de la votación y los resultados del PREP en el estado de Colima, porque según estadísticas nacionales, José Ignacio Peralta le lleva la ventaja a Jorge Luis Preciado.